Para que se pueda llevar a cabo un proceso de revocatoria, para que se pueda convocar a una elección de revocatoria, se tiene que juntar el 25% de firmas que resbalden este proceso de revocatoria de la jurisdicción donde se quiere llevar a cabo. Tenemos un enlace telefónico con Eric Verano, él es experto en gestión pública y participación ciudadana. ¿Tenemos ya a Eric? Sí, ¿qué tal Jorge? Muy buenos días. Eric, ¿cómo estás? Quería consultarte, porque obviamente no todos los ciudadanos somos expertos en esto, sobre el proceso de revocatoria. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los requisitos? Y luego te haré otras preguntas ya puntuales sobre el tema. Sí, muy buenos días con toda la audiencia de Chicoza, agradecer por la oportunidad que me dan de poder hablar de estos temas que son tan relevantes en estos tiempos, y qué buena introducción que has hecho sobre el sentir de la ciudadanía con respecto a la gestión que pueden venir haciendo sus autoridades, sus alcaldes, sus gobernadores. El proceso de revocatoria es un mecanismo de participación y control ciudadano. No hay que confundir con los procesos de vacancia, que son procesos administrativos, que lo ven los regidores, los consejeros. En el caso de las revocatorias, son unos procesos eminentemente ciudadanos, es decir, vienen impulsados por la población. Para que se pueda llevar a cabo un proceso de revocatoria, para que se pueda convocar a una elección de revocatoria, se tiene que juntar el 25% de firmas que respalden este proceso de revocatoria, de la jurisdicción donde se quiere llevar a cabo dicho proceso. Es decir, estamos hablando del 25% de la población electoral, personas que están habilitadas para votar, de un distrito, de una provincia o incluso de una región. Ahora, ¿cuándo un ciudadano o un grupo de ciudadanos puede ir a comprar el kit ya para iniciar su recolección de firmas? Lo pueden hacer a partir de este año, del segundo año de gestión. ¿En qué mes? Para que el proceso de revocatoria se inicia pues con la recolección de firmas, comprando estos planillones ante el Jurado Nacional de Elecciones, y tienen todo este año 2024, el segundo año de gestión, para que recolecten esas firmas. Una vez que se ha completado esa cantidad de firmas, que el jurado, la RENIEC, han depurado, han verificado la autenticidad de las firmas, al año siguiente, es decir, al tercer año de gestión, ya en el 2025, es donde se podría convocar al proceso de revocatoria. Es decir, es ahí donde ya se lleva a cabo la elección, en la cual la población solamente tiene dos opciones. Si apoyo a la revocatoria de la autoridad, no apoyo a la revocatoria de la autoridad. Si es que esa revocatoria se lleva a cabo, es decir, si gana la opción del PIB, tenemos que el segundo, que vendría a ser el teniente alcalde, en el caso de los alcaldes, o el vicegobernador, en el caso de los gobernadores, es quien asume el cargo por el cual ha sido vacada la autoridad, ha sido revocada la autoridad. Y eso ya le deja prácticamente un año, un año y dos, tres meses de gestión. Es prácticamente el último año de gestión para que pueda llevar a cabo dicha elección. Ahora, Eric, si bien estamos hablando de la posibilidad de revocatoria del alcalde, o del gobernador regional, en ese mismo proceso de revocatoria, también se podría revocar a los consejeros regionales o a los regidores. O sea, no necesariamente va a asumir el teniente alcalde, porque quizás él también se encuentre en proceso de revocatoria, ¿correcto? Así es. Si fuera ese el caso, se tiene que ver ahí que quien le sigue en el orden de prelación, ¿no? Así es. Él asumiría. Es quien asumiría. Claro. Ha habido una gran diferencia en cuanto a lo que eran las revocatorias antes en el Perú, y que a partir del año 2015 se introducen ciertos cambios. Uno de ellos es que bajo ningún modo se lleva a cabo una nueva elección, sino que va a asumir quién tiene que suceder en el cargo, que en este caso sería uno de los consejeros o uno de los regidores. Antiguamente, las autoridades que eran revocadas, llámense alcaldes, gobernadores, sí se llevaba a cabo una nueva elección, ¿no? Es decir, se tenía que volver a convocar a elecciones para ver quién reemplazaba a dicha autoridad. Ahora hay una sucesión inmediata, ¿no? Para no perder, pues, justamente, digamos, la marcha de un distrito o de una región. Pero, particularmente pienso que si ya una gestión es revocable, porque es mala, revocada esta autoridad y entre que entra la nueva autoridad y se acomoda, ese pobre distrito va a haber perdido cuatro años de todas maneras. Es bien complicado en un año, año y dos meses, tres meses, que tenga el nuevo alcalde de hacer obras. Pero, bueno, podría ser si es una persona muy eficiente, ¿no? Alguien que entre de verdad con mucha inercia. Eric, para hablar un poco de los números, de la cantidad de firmas que se requieren. Entiendo que tú dices que es el 25%, quiere decir que si en mi localidad hay 10.000 votantes, necesito 2.500 firmas, si en mi localidad hay 100.000 votantes, necesito 25.000 firmas, ¿correcto? Así es, así es. Pero, ojo, ojo, que la cantidad de firmas, si bien es cierto, es el 25%, los que impulsan la revocatoria no van a presentar solamente ese 25%, sino que tienen que presentar muchas veces hasta el doble de firmas. ¿Por qué? Porque el jurado nacional y la red MIEC van a depurar esas firmas. Porque hay gente que de repente pone mal sus datos, inventa nombres, qué sé yo. Entonces, tiene que llevarse a cabo un proceso de verificación. Y en ese proceso, lo que la experiencia nos dice, es que prácticamente depuran el 50% de firmas. O sea, dos a uno. Si yo necesito 25%, tengo que presentar 50%. Ahora, si a ese requisito yo le sumo además el hecho de que el día de la revocatoria tienen que ir a votar el 50% de los ciudadanos. Y además de eso, necesito que el 50% más uno diga sí o no, y en este caso sí para revocarlo, la valla pues se vuelve muy alta y los incapaces, alcaldes, regidores y gobernadores, los incapaces que están haciendo una gestión desastrosa, se deben estar riendo pues de la ley, ¿no? Y de la prácticamente imposibilidad que van a tener los ciudadanos de lograr esta cantidad de firmas. Imagínate en un distrito de 100.000 votantes que los ciudadanos tengan que recolectar 50.000 firmas. Es un tema totalmente oneroso y prácticamente inalcanzable, ¿no? Sí, por eso justamente es que las revocatorias en el Perú se han hecho principalmente en distritos pequeños. Ha sido muy, muy raro ver una revocatoria en una provincia o en un distrito grande. Creo que una de esas rarezas fue la revocatoria que se hizo contra Susana Villarán, pero es muy difícil que se pueda dar una revocatoria que se alcance el número de firmas en distritos, provincias o incluso regiones con un gran número de votantes. En el caso de Susana Villarán se llevó a cabo también porque antes la ley se pedía el 25% de firmas o 450.000 firmas, que para el caso de Lima Metropolitana era un porcentaje pequeño, ¿no? A raíz de sus 8 millones de votantes. Pero ahora ya la ley ha borrado ese número de 450.000 y ahora, por ejemplo, si se quisiera hacer una revocatoria para el alcalde de Lima Metropolitana, el señor López Aliaga, se tendrían que juntar 1.8 millones de firmas. Entiendo que la propia norma incorpora un límite de firmas a 600.000. ¿No es el caso entonces? No, no, no. Anteriormente sí había ese número, pero en el 2015 se eliminó dicho número y es 25% en cualquier jurisdicción. 1.800.000 firmas, pues, por 2, 3 millones de 600.000, eso es inalcanzable para un grupo de ciudadanos. Sería, tendría que tener, pues, una maquinaria económica detrás, una maquinaria solamente en papel impreso, en personas, y tener para eso 3, 4, 5 meses sería, es imposible. Pero hemos visto en los últimos días un distrito donde parece que los vecinos sí están organizados, están molestos, hay un malestar, ya esta autoridad parece que se la quiere muy poco y estamos hablando de Miraflores, donde los vecinos incluso ya han hecho una marcha entusiasta diciendo que ellos van a revocarlo, pues, este alcalde, por incapaz. ¿Tú crees que Miraflores, que es un distrito, digamos, organizado, plano, donde es fácil contactarse entre vecinos, donde todos tienen un celular, ¿tú crees que en un distrito así pueda lograrse el objetivo? Yo creo que sí. En la medida en que, lamentablemente, esta autoridad se ha ganado a pulso el rechazo popular, el rechazo de su población, con medidas que, pues, han dejado mucho que desear en cuanto a restringir el uso que tienen los ciudadanos, los vecinos, a los lugares públicos. Todos somos testigos y hemos visto ahí como la gente que quiere hacer deportes, que quiere bailar, hacer ejercicios aeróbicos, están siendo restringidas en Miraflores, ¿no? Y, bueno, eso, lamentablemente, le ha ocasionado al alcalde este rechazo y sí, sí, tranquilamente, en Miraflores podría llevarse a cabo. Yo he estimado que el 25% de la población electoral en Miraflores son algo más de 34.000 firmas, ¿no? Que sí, es algo que sí se puede alcanzar en un distrito como Miraflores. Claro. Sobre todo donde un distrito, como ya lo mencioné, no solamente es plano, donde en muy poco territorio vive todo el mundo y además hay manera muy rápida de comunicarse vía WhatsApp, vía toda la vía electrónica. Entonces, el vecino va a movilizarse ahí. Como que ya lo ha venido haciendo, ¿no? Ahora, las autoridades al verse en la posibilidad de la revocatoria, ¿tienen alguna manera de evitarla? ¿Cuál sería la manera en que puedan evitar esta revocatoria? Claro que sí. Tienen el derecho a poder defenderse de este proceso de la revocatoria, pero, pero aquí hay que aclarar, no pueden hacer uso de los recursos públicos, ¿no? Desde el presupuesto público para llevar a cabo tal campaña. Ni mucho menos recibir, pues, aportes de empresas. En ese sentido, también la ley se ha vuelto más estricta en fiscalizar de dónde vienen, cuál es el origen de los aportes, tanto para los que quieren impulsar una revocatoria, porque eso no puede ser impulsado, pues, por empresas, ¿no? Por constructoras, digamos. Claro. Porque tiene que ser un origen ciudadano y también para la autoridad que se va a defender de la revocatoria. no puede hacer uso de los recursos públicos para defenderse de un proceso de revocatoria. Ahora, tiene que haber sido muy mal esta autoridad para en un año haber deteriorado de tal manera su imagen que todo un distrito que normalmente quiere a sus autoridades, ¿ah? porque Miraflores es un distrito que normalmente se lleva bien con sus alcaldes. Es más, de Miraflores han salido alcaldes que luego han sido metropolitanos. Tiene que haber sido muy malo, tendría que haber sido una mala gestión para que, de pronto, todo un distrito de gente que normalmente vive tranquila en sus casas, aislada del día a día de la realidad, porque es un distrito pues con meridiana seguridad donde casi todas las obras de infraestructura están hechas, donde uno encuentra equipamiento de ciudades, mercados, encuentra pistas, encuentra veredas, encuentra parques, tendría que ser muy mala la autoridad para sacar a esta gente tranquila a la calle y organizarse para una revocatoria, ¿no? Por supuesto, y rescato lo que usted había mencionado al principio en cuanto a la desconexión que muchas veces tienen las autoridades de su población, es decir, gente que de repente antes podía vivir pues como cualquier vecino, ir al mercado, qué sé yo, llevar una vida normal y de pronto al ser ya autoridades se vuelven prácticamente ya personas inalcanzables, ¿no? Reyesuelos. No se les puede, no se les puede, digamos, exacto, no reyesuelos, no se les puede contactar y eso revela pues un alejamiento, una desconexión de parte de esta autoridad con su comunidad, con sus vecinos, a quienes se deben, ¿no? Porque es por los votos de estos vecinos que él está como una autoridad y no puede ir pues en contra. La participación ciudadana es muy importante porque permite justamente la posibilidad de que los vecinos organizadamente puedan, por ejemplo, a través del presupuesto participativo, decidir en qué se va a utilizar el presupuesto, en qué obras, pero también para efectos de control, como que si el alcalde, el gobernador no está haciendo las cosas que sometió o está llevando a cabo una mala gestión, se le puede retirar del cargo. Eric, ¿estamos contigo todavía en la línea? Sí, sí, ¿se me escuchó lo que dije? Sí, sí, claro que sí. Ahora, hablando un poco ya del ciudadano, grupo de ciudadanos que quieren revocar, ¿cuánto cuesta conseguir el kit de revocatoria? Que se va a tener que conseguir en junio, según entiendo la norma, ¿no? O ya en este momento se puede. Es en junio. Para eso, yo les pediría a los vecinos que se acerquen directamente al Estado Nacional de Elecciones, claro, a averiguar un porcentaje de lo que viene a ser la unidad impositiva tributaria y según eso, la tasa que hay que pagar es que se le da a los vecinos los planillones, ¿no? Para recolectar. Ahora, es una tasa muy baja, ¿no? Muy accesible, entiendo. Totalmente alcanzable. Porque te dan un original para que tú multipliques las copias, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y lo que hay que tener en cuenta es que todo tiene que ser de la forma transparente, es decir, se tienen que identificar quiénes son los vecinos llevando a cabo el proceso revocatorio, ¿no? cuáles son las razones por las que lo quieren hacer, no hay causales legales, pero sí tienen que decir, bueno, queremos hacer la revocatoria por tal, tal, tales razones. Correcto. Y llevar a cabo también de la manera más aparente todo lo que viene a ser la parte económica, es decir, de dónde están ellos sacando el presupuesto, el dinero para poder impulsar, porque todo proceso revocatorio, reconectar firmas, requiere de un presupuesto. Entonces, todo eso también va a ser algo fiscalizado por el Jurado Nacional de Elección. Tiene que tener mucho orden en presentar toda esta información. Ahora, los ciudadanos una vez organizados y comprados su kit, obviamente tienen que proceder a sacar las firmas. ¿Qué pasa si la autoridad, el alcalde, obviamente, al ver que hay un grupo de ciudadanos, comienza a interrumpir el proceso de manera física, con su serenazgo, con su fiscalización, dónde o qué pueden hacer los ciudadanos, a dónde pueden remitirse para poder evitarlo? Porque, de repente, en Lima no tanto, pero me imagino en provincias a los alcaldes usando su serenazgo para perseguir a los revocadores, por no ir más allá, pero, de repente, hostigándolos, porque, obviamente, tienen que salir a la calle a sacar la firma, sacar 25%, y el doble no va a ser tan fácil. Claro, en ese sentido, en ese caso, la población puede dirigirse ante la Policía Nacional del Perú, porque están restringiendo un derecho que tienen por ley, que son la ley de participación ciudadana, y, además, se pueden acercar al Jurado Nacional Electoral, porque el Jurado Nacional Electoral también puede ver los casos de vacancia, si es que se comprueba de que una autoridad está incluyendo, está acosando, no está dejando que la ciudadanía pueda expresarse a través de estos procesos de revocatoria. Son las instancias a las cuales pueden los ciudadanos acercarse, y, bueno, también, este alcalde, ¿no?, de por sí, ya está cuestionado, está haciendo objeto de una revocatoria, y, encima, está restringiendo el derecho de los ciudadanos de llevar a cabo este proceso, eso le puede llevar incluso hasta una causal de vacancia. Ajá, porque ya incurriría en otro tipo de faltas, y eso ya sería, digamos, evaluado por su propio consejo, quizás, ¿no? Y por el Jurado Nacional de Elecciones, que son los que pueden llevar a cabo los procesos de vacancia. Bien, Erick, yo te agradezco mucho el tiempo que has destinado para esta entrevista, y, por supuesto, los ciudadanos hemos sido totalmente informados con tu conocimiento de este procedimiento. Naturalmente, te vamos a convocar en el siguiente plazo, porque la revocatoria, pues, comienza, el proceso de revocatoria. Entonces, vamos a tener que recurrir a expertos como tú para consultarles cómo van los procesos, qué se podría corregir, y, sobre todo, cómo va evolucionando este derecho ciudadano en los distritos, provincias y regiones del Perú. de la revocatoria. vamos a ver,